Cinematlán, el lugar del cine, sean ustedes bienvenidos. Para hacer una presentación, Jorge Alderete es uno de los diseñadores, digamos que más emblemáticos de este movimiento, que se conoció como el movimiento surf, que son estos carteles que representaban también a músicos como los Acapulco, como, bueno sobre todo es como la banda más representativa de los Acapulcos del movimiento surf. Jorge muchas gracias por estar en esta entrevista, estamos para Cinematlán, el lugar del cine. De entrada, muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, platícanos un poco de lo que va a ser este evento allí. Bueno, a ver, primero, quizás la asociación es una asociación de diseño gráfico, de diseñadores gráficos. La Alianza Gráfica Internacional es una asociación que existe hace muchísimos años. Nació en Europa y entonces es una asociación mucho más conocida que se hace en Europa, no tanto en Latinoamérica. Somos muy poquitos miembros aquí en México en particular, pero en Latinoamérica en general. Es un grupo de diseñadores. Y parte de las actividades de la asociación es, año con año, reunirnos en alguna ciudad del mundo donde hay miembros de la asociación y organizar un encuentro. Un congreso, una serie de charlas y pláticas. Inicialmente es un punto de reunión, digamos una reunión de la asociación. Y aprovechando que varios miembros de distintas partes del planeta confluyen en un lado, hace unos cuantos años se empezó a hacer este tipo de conferencias de cara a contar un poco lo que hacemos cada uno individualmente, con el grupo y con la asociación en general, a estudiantes, a otros diseñadores, a la comunidad del diseño, digamos. Y bueno, este año va a suceder aquí en la Ciudad de México. Fue un poco coyuntural la situación de que suceda aquí. No era la idea inicialmente. Estaba planeado para que el congreso este año sucediera en Nueva York. Pero bueno, nuestros colegas en Estados Unidos en determinado momento nos hablaron, les dijeron, oigan, no es buen momento para que lo hagamos en Estados Unidos. O sea, es una asociación con diseñadores de todas partes del mundo que viajan a la ciudad anfitriona y temían, con las leyes migratorias lamentables que tenemos hoy en la actualidad, que tienen ellos en su país en la actualidad, que muchos de los miembros de la asociación no pudieran entrar al país. Entonces, por eso fue que nos hicieron la llamada a ver si nos interesa organizarlo aquí en la Ciudad de México. Así fue un poco como nació la idea de hacer el congreso acá. Y bueno, aprovechamos un poco la coyuntura, el momento y demás para, desde nuestra profesión, hablar un poco acerca de esto, acerca de las fronteras, acerca del otro lado. Es un poco el tema que motiva todo el congreso y las conferencias que va a haber. Porque creemos que sí, que es un tema del cual tenemos que hablar. Desde nuestra profesión, desde el diseño, desde lo que atañe específicamente a nuestra profesión, como por ejemplo, bueno, el hecho de que este congreso no se esté haciendo en Nueva York, sino que se esté haciendo acá. Pero en general, como personas, digamos. Es un hecho que nos atañe como parte de la humanidad, digamos. Y entonces, nos parecía importante conversar al respecto, al menos. Y aparte han escogido una sede increíble, que es el Conservatorio de Música, que es una sede que parece, yo la veo como olvidada, o como en algún momento, como si se hubiera quedado en los años 70 o algo así. Sí, es un lugar increíble, digo, diseñado por Pan y, digo, tiene esa magia, ¿no? Como muchos de los rincones de la ciudad, y un poco a lo que estamos apostando es, aprovechando que vienen todas estas personalidades del diseño a la ciudad, que la conozcan y que conozcan estos rincones, digamos. Que no solamente se queden con lo fácil y lo accesible y quizás lo más común y lo turístico, sino que puedan conocer estos lugares. Por eso nos parecía también importante que el Congreso sucediera en este lugar, que es maravilloso, y que lamentablemente mucha gente, incluso acá en la ciudad, no lo conoce, ¿no? Y algo muy importante, sobre todo de tu trabajo, saliéndonos un poquito de lo del Congreso, hablando un poco de tu trabajo, no se parece que absorbiste la cultura mexicana, que dijiste, de aquí soy. ¿Cómo te llegó esta cultura? ¿Cómo es que absorbiste la cultura mexicana viniendo, vienes de Argentina? Justo el hecho de ser extranjero en la ciudad fue una gran ventaja, porque muchas cosas de la cultura mexicana me eran nuevas, eran novedosas, llamaban mucho mi atención, y el hecho de ser extranjero también me permitió acercarme a muchas cosas libre de prejuicios. Yo creo que estamos muchas veces muy condicionados por los prejuicios que nos hacemos de determinadas cosas, de determinados temas, de determinadas situaciones, de determinadas circunstancias, y el poder ver todo con la frescura de que era la primera vez que lo veía, creo que me ayudó muchísimo. Ahora estoy volviendo a experimentar la misma sensación a través de los ojos de mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años, y así como yo veía las cosas como novedosas cuando llegué a México, él ve todo como novedoso, digamos, y es un poco eso. Creo que cuando vamos creciendo y cuando nos vamos volviendo adultos nos olvidamos de esa mirada de niños, que me parece imprescindible, sobre todo para profesiones como la nuestra. En mi caso fue también la mirada del extranjero, que es muy parecida en algunas circunstancias, pero creo que tiene que ver mucho con eso, con poder acercarnos a cualquier situación, circunstancia, a cualquier cosa libre de prejuicios. Cuando entendí eso y cuando empecé a aprender eso, me ayudó muchísimo en mi profesión, porque me ponía en otro lugar, me ponía en poder observar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Y me parece que es fundamental muchas veces no olvidarnos de eso. No, y aparte creo que algo importante de tu trabajo es que absorbiste una cultura que era el rollo medio clandestino, el rollo de las vedettes, el rollo de este cine como olvidado de los años 70, que era de vedettes, de carteles viejos, donde mostraban a mujeres semidesnudas. Como que entendiste muy bien esa parte. ¿Por qué te fuiste así a esa parte? Viendo que hay como mucha cultura popular mexicana, como esta parte de las vedettes, de este cine de los años 70, se ve mucha influencia en tu trabajo. Sí, yo creo que tenía que ver justo con eso, con que era novedoso para mí, aunque lo estaba descubriendo, algo que quizás había estado por mucho tiempo ahí, y mucha gente... digo, cuando lo empiezo a analizar me pasa lo mismo con muchas cosas de la cultura argentina, ¿no? Es como de jamás le presté mayor atención porque siempre estuvieron ahí. Es como de, ok, sí, crecí con eso, y realmente después me doy cuenta que no lo conozco, que no me acerqué, porque tenía un prejuicio, ¿no? De que eso era de mis abuelos, eso era del pasado, o lo que sea, el prejuicio que quiera, digo. Y con todo eso, cuando llegué a México me pasó justo eso, ¿no? El poder acercarme, porque despertaba mi curiosidad, porque era novedoso para mí, digamos, pasa por ahí, creo, un poco. Bueno, te conocemos ya como el Doctor Alderete, y es de verdad fabuloso que estés en este espacio, que nos prestes tus palabras para que la gente conozca tu trabajo. Finalmente, háblanos un poco de cuándo va a ser este evento, ¿dónde se puede la gente inscribir? ¿Cómo va a estar todo el rollo para...? El evento va a ser los días 28 y 29 de septiembre, va a ser en el Conservatorio Nacional de Música. Las redes sociales de AGI, AGIopen.mx, están, digo, fáciles de googlear, AGI es una asociación internacional y siempre usa las mismas redes sociales, por más que el evento vaya mudándose de lugar, digamos. Entonces es fácil, ahí está la información para que la puedan acceder. Tiene costos, y fue intencional, digamos, tratamos de que los costos sean muy accesibles para la calidad de conferencistas que va a haber, para la calidad de información que van a poder tener en estos dos días de intensos, de charlas y exposiciones alrededor del diseño gráfico. El costo es muy accesible, entonces creo que es una oportunidad que no deben perderse. Bueno, y para finalizar, ¿dónde pueden encontrar tu blog? Es muy conocido, pero ¿dónde pueden encontrar tu trabajo y dónde pueden saber más de lo que estás haciendo actualmente? Mi página web, que es jorgealderete.com y tengo una cuenta de Instagram, que es doctordr.alderete, digamos, y esa es toda la red social que trabajo, yo no estoy en ningún otro lado, entonces, pero ahí básicamente... Bueno, y si no, también siempre publicamos cosas de mi trabajo en la página web de la galería o en las redes sociales de Vértigo Galería, que es de alguna forma mi casa, entonces ahí también pueden encontrar mis cosas. Jorge, muchas gracias. Estuvo con nosotros el famoso doctor Alderete. Muchas gracias por estar en Cinematlán, en lugar de encima. Muchas gracias a ustedes. Espero que nos veamos pronto. ¡Gracias!